¡Ay, Lupita, que se empeña tu dueño Carlos que te cante palomica, palomica, porque se ha enterado que soy jotero. Entonces, en vez de palomica, palomica, no levantes tanto, en vez de palomica, palomica, sería mi Lupita, mi Lupita. ¿Te gusta la jota o no? No lo sé si te gusta mucho la jota. ¿A ti lo que te gusta es volar y llevarnos de sitio en sitio? ¿Dónde nos llevarás? ¿Dónde nos llevarás esta semana? A ver. La población que Lupita nos quiere mostrar hoy está situada en las inmediaciones de Huesca, en las llanuras que se localizan entre las sierras prepirenaicas y la depresión del Ebro. Perteneciente a la comarca de la Hoya de Huesca, Monflorite es conocida por su escuela de vuelo sin motor, que encontró en estos llanos las condiciones óptimas para la práctica del vuelo. En sus afueras destaca la ermita de Nuestra Señora de los Dolores, monumento declarado bien de interés cultural y único vestigio que se conserva de lo que fue un convento mercedario de origen románico. Y dentro del núcleo urbano es de reseñar su torre señorial, datada en el siglo XV y construida sobre los restos de una almena musulmana. Monflorite es un pueblo representativo de la Hoya de Huesca, cercado por campos de labor, árboles y arbustos, con excelentes edificios de piedra sillar y zonas ajardinadas, y con la particularidad de ser uno de los pocos núcleos que han visto crecer su población en los últimos años. Por aquí puede estar Lupita, zona de aeropuertos. Seguramente como aquí está en su salsa Lupita pues estará por aquí. Voy a preguntar a Monflorite, a ver si lo han visto por ahí. Para Monflorite me voy. Voy buscando a Lupita. Resulta, Pascual, que yo aquí en Monflorite conozco gente, tengo buenos amigos aquí en Monflorite, pero aquí hoy no encuentro a nadie por aquí. ¡Me cago en la malla! Pues mira, estaba diciéndole a Pascual que no veía yo amigos míos de aquí en Monflorite que digo que estaba todo vacío. Que hace mucha calor. Hace mucha calor. Están en la piscina. Aquí tenemos una de las personalidades de Monflorite. Bueno, ya será menos. Como buen conocedor de tu pueblo al que tanto amas, me vas a enseñar alguna cosa, ¿no? Sí, lo que quieras. Es muy bonito y se puede enseñar muchas cosas. Sobre todo verde. Este verde tenemos aquí. Estamos aquí, ahora estamos aquí en el ayuntamiento, ¿no? Sí, aquí es donde trabajo. Aquí es donde trabajo. Pues cuéntanos algo del ayuntamiento. Ah, bueno, el ayuntamiento. De este edificio. Yo me recuerdo que fue escuela, era también ayuntamiento, era casa del maestro. Pero va en los años, me parece que fue principio de los 80, ya se rehabilitó y solo como ayuntamiento. Hay escuela infantil, hay consultorio médico, hay restaurante, tenemos piscinas, hay polideportivo, hay mucha actividad, tenemos un castillo con actividades culturales, bueno, Torreón. Ya me lo vas a ir enseñando todo, poco a poco. Pero además de tener ese presente tan maravilloso, también tiene una historia muy importante. Sí, sí, claro. Porque yo creo que aquí, en Monflorite, estuvo una persona muy importante. Ah, tuvimos un escritor muy famoso en la guerra, sí, Orwell. Dios Orwell estuvo, bueno, aquí cerquita. Aquí está, era un hospital de campaña, era una casa particular, evidentemente, pero Monflorite se quedó despoblada cuando la guerra, o sea, entonces era una casa, exactamente, esta casa era como hospital y Orwell es herido, creo recordar, yo por lo que se ha dicho y se ha comentado, en el frente de Siétamo. Si lo dieron una mano, creo recordar, porque una tía de mi mujer siempre decía, hay un señor que siempre está en una silleta, está escribiendo, y dice, y habla muy raro, y habla muy raro, claro, hablaba inglés, chapurrearía el castellano, pero hablaba el inglés, y decía, la tía que se murió hace dos o tres años, con noventa y tantos años, claro, ya lo recordaba perfectamente, recordaba que pegado a la iglesia estaba lo que era la capitanía, donde era esto, el castillo ya lo recuerda que solo había bombas, en la iglesia llena de naranjas, me decía, y dice, la iglesia era completamente vacía, porque esto era zona republicana, y se utilizaba como almacén, y dice, pero era, en mi vida he visto tanta naranja junta, decía. Aquí estamos en la calle Huesca, nos vamos por aquí como si nos fuéramos para Huesca, ¿qué algo encontraremos? Hay huertos, aquí huertos. Vamos a ver si encontramos algún hortelano, igual me llevo para casa un pepino, una remolacha. Ahora llevas un poco pronto, más adelante sandías, melones, pepinos. Muy bien. Ya hemos llegado, ¿no? Es una maravilla los huertos que hay, pero vamos, os voy a enseñar el de mi amigo José Mari, que este es una delicia. ¿Cuántos huertos puede haber por aquí? Pues si te digo que hay 50 o 60 huertos, tranquilamente, hay mucho... La gente del pueblo tiene tradicionalmente, pero también se ha comprado gente de Huesca, o de pueblos de alrededores, porque claro, ya los pueblos de alrededores son de secano, y aquí es huerto, se han comprado y hay... Que te traigo, que viene aquí un operario. Ah, que te traigo un picador, pero bueno, ¿eh? Escuche, he venido con los zapatitos. He venido con los zapatitos. Oye, escucha, ¿qué tal, amigo? Bien, ¿y vos? Escucha, ¿cuánto te gusta a ti esto del huerto? Muchísimo, muchísimo. Una maravilla, ¿no? Una maravilla, otros días. Bárbara. Tres horas, por lo menos, aquí. Sí, tres horas. Tienes de todo, ¿no? Escucha, tú de reportero. No, yo no. Traigo sombrero este. A ver, ¿y ahora dónde? A ver, va. ¿Qué hay que hacer? Picar, recabar, quitar las hierbas. Así. No desarmes nada, además picas. Picar y hierbas, no desarmes nada. Ah, pero esto está chupado. ¿Y cuánto horas te quedo? Ya está, en cada momento ya está. Vale, vamos a almorzar. Venga, va. He visto que también tienes hasta parras, ¿no? Sí, correcto. ¿Qué te haces? ¿Vino? Vino para mí. ¿Es difícil o no? Bueno, todo es difícil en esta vida, pero hay que tener mucha práctica y mucha constancia en el trabajo, claro. Ilusión. Ilusión, hacerlo todo, claro. O sea, que allí tienes parras y aquí, ¿esto qué son? Estos son judías. ¿Judías? Tomate de rosa de casa, que tengo un guardasimiente todos los años y me hago de mi propia plantación. Esto es un pepino que ha salido por sí solo, pero que, fíjate. Aquí cebollas, aquí ensaladas. O sea, tiene de todo, ¿eh? La embata de albahaca pasa en un lenzo, que ya está ya para poderla coger ya prácticamente. Almenderas. Es una pedera que hay una pedera muy buena. ¿Ya se puede probar una de estas? Sí, pero aterradura, ¿eh? ¿Eh? ¿Se puede probar? Sí, pero aterradura, no vale a uno. A ver si lo que tienes en el huerto es de calidad. Bueno, tú mismo. ¿Es marí? Eso tú mismo. Ahora aún estoy a... Pero a mí también me gusta... ¿En verde? Verde, sí. ¿Qué buena? Manzanera, la molden, cerecera, de todo. Minglanera, hay una granada ahí, olivera. Aquí con el huerto, galen amigos a montones, ¿no? Todo Dios te quiere, todo Dios te quiere, ¿sabes? Bueno, pues como tú y yo ya éramos amigos, ahora más. Es decir, que si tienes excedente, que te digo, oye, que me sobra aquí... Dime, dime el número. Vino, no sé qué, tal, tal. Toño, que tengo aquí algo para... Pues yo me lo llevo. Dime el número de puertas. No, no. ¿Para qué no hagas tanto? Te irá bien para el régimen. Para el régimen. No tires nada, ¿eh? No, no, no. Que no me te dé yo. Vale, vale, vale. Te dejo aquí abajo, Antonio. Porque este se ríe de mí, pero mira. Mira que andorga. Este le hace falta picar. Te lo dejo aquí, yo me voy a dar una vuelta... Para el pueblo. Oye, te lo dejo a este de operario. Yo también tengo huerto, ¿eh? No tan majo y tan bueno como el de José. Este es de calidad, este es de campeón. Este es huerto, campeón. Sí, sí, sí. Estamos aquí en la iglesia de Monflorite con... ¿Se llama usted? Teresa. Teresa, ¿no? Mira, Pascual. ¿Qué pato? ¿Tú, Pascualito, un pastolo para la cámara? ¿Todo? Hola, qué pato. Págame, sopas. Págame, sopas. Teresa. Me contrata aquí. Me contrata. Yo por mí sí. No, 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 no. No, 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 no. Estos pajaritos ya habrán acabado la faena en el huerto y seguramente que están aquí almorzando. Voy a buscar a José Antonio, nuestro querido alguacil, porque queremos conocer la ermita de los dolores. Llevas un ritmo de vida muy buenas, que aproveche. Gracias. ¿Se ha almorzado bien? Bien, muy bien. ¿Ya habéis almorzado, acelgas? No, no, no. Se almorrecito. Escucha qué te digo, José Antonio. Dime, el que quiera. En nuestros latidos queremos conocer la ermita de los dolores. ¿Nos llevas? Patrimonio del pueblo. José Antonio, nos has traído a la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores. Exactamente. Importantísima para Monflorite, ¿no? Primero la devoción que se le tiene, ¿no? Sí, sobre todo la devoción, vamos, y es casi como diríamos los inicios de Monflorite, o sea, porque al fin y al cabo este monte es Monteflorido, donde se denomina, donde estaba el monasterio de la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores, y de allí viene derivado el nombre de Monflorite, o sea, digamos que es, junto con el Castillo Torreones, nuestros inicios, nuestros esto, que da, evidentemente, solo que da lo que es, digamos, el axi del Stoltrébol, que el monasterio con la desmortización de Mendizabal, pues desapareció prácticamente todo. Una de vuestras señas de identidad. Sí, total. Aquí hacéis romería. Sí, se baja el día del... Ahora se baja los domingos, porque ya sabéis que en los pueblos pequeños hay que hacer las fiestas sábados y domingos, antes era el lunes de Pascua, de Pascua de Pentecostés, se baja junto con, creo que venían hasta veintitantos pueblos, ahora solo vienen Siétamo y Ola, aunque Siétamo tiene un día particular para él, que es el día de San Gregorio, pero normalmente ese día se baja en romería. También se suele hacer la bendición de los términos, también se suele bajar ese día, en vez de decir los términos es en principios de la primavera, cuando la cosecha está en plena ebudición, pues bendicen los términos para que tenga ya una buena cosecha y una buena producción, y se suele hacer aquí también. Son tradiciones preciosas que no hay que perder. No hay que perderlas. Una joya del románico, ¿no? Exactamente, sí, de las... creo que son dos o tres que hay en Aragón solo, con este tipo de trébol. Ajá, o sea que orgullosísimos. Muy orgullosos, sí, claro. Vamos a verla por dentro. Vamos a verla por dentro. Estamos aquí en el Parque de la Balsa, José Antonio, que es que la verdad que es que Montflorite es una barbaridad, lo verde y lo precioso que lo tenéis, ¿no? Porque llega uno a Montflorite y dice, bueno, pero esto que es tradición que tenéis vosotros aquí o qué, cuéntanos, cuéntanos. Hombre, la tradición más bien es el empeño en concreto, primero de una persona como fue Carlos Camparolas, que fue uno de los alcaldes, pues no sé, debió estar unos 14, 15, 16 años, mucho tiempo. Luego los posteriores, como Rafael Lanzano, como Pedro Salas, han sido muy por la labor, porque esto era un pueblo, no sé qué te diría yo, como muy secarral, como muy... Hay muy poquita huerta, lo que es el plano pequeño, no sé, unas 200 hectáreas alrededor de la ermita, porque, vamos, el nacimiento, digamos, de Montflorite fue el monasterio de los dolores, del monasterio de la ermita. Y entonces la huerta estaba... El resto es un pueblo muy desecano, porque, claro, la gente, los pueblos los hacía donde había terreno seco, donde no era producible. Entonces un pueblo como mucho salagón, mucha piedra, y claro, no había nada, o sea, y decidió Carlos que había que dar un impulso. Entonces estaba al entorno lo que es la balsa, que al fin la balsa era la que tenemos aquí, era como el núcleo para abrevar las caballerías, para abrevar el ganado, incluso, yo no lo llego a recordar ni siquiera a mi padre, pero también era como suministro de agua para el pueblo, porque había unos pozos que tenemos, el Pozo Bajo y el Pozo Alto, que concretamente en el pozo que se llamaba la denominada Plaza del Pozo, es donde hay una urbanización, última que se hizo, que tampoco daban de sí, porque incluso el pozo es el último que te digo, se llama la acequia de riego. Entonces, claro, el entorno, es que era un secarral, había una balsa, y decidieron, cuando ya se plantea el hacer piscina, el darle un progreso al pueblo, pues hacer zona verde, es que no había nada, y ya se denominaba, es que cualquier rincón que tenemos, pues está el parque de la balsa, está el parque del botánico, está toda la riera, que está la última, le denominamos, es la denba de Javier, la denba de los Salas, y ahora se le domina aquí mucho a Forcusa, porque hizo la urbanización Forcusa. Sí, alrededor de la iglesia, también la idea es que no se siga construyendo, sino que también quede como una plaza verde, ya habéis visto que ahora, de momento, hay unos parterres, hay unas jardineras y por ahí, pero la idea es que se quede alrededor de la iglesia, cuando esta se restaure, que también es un proyecto que lleva en mente la nueva alcaldesa Bea, es que se quede como zona verde a la plaza, no que haya más casa. Está la entrada ahora que se está reformando, que se va a hacer un bulevar, pues más árboles. Esto de Monflorite hay ahí, lo de bulevar, es que me he quedado, lo de bulevar, esto va a ser Hollywood. Es que el inglés lo vamos a dominar. Hollywood, Hollywood, Monflorite. José Antonio, en Monflorite hay de todo, tenéis de todo, hasta parque botánico. Parque botánico significa especies de la zona, pues está con la reina Sabina, están los litoneros, está el tomillo, el romero, el despliego, es todo característico de la zona, o sea, todo es representativo de... ¿Y las piedras que vemos ahí detrás? Las piedras tienen su intringulis. Estas piedras estaban en el antiguo puente que cruzaba la carretera a la entrada a Monflorite. Son antiguas, ¿eh? Antiguas, antiguas. El señor alcalde dijo que no, que esas piedras no se tiraban y se trajeron cuando se hizo el puente nuevo y se replantearon haciendo como un muro, como zona en el parque botánico y ahí están. Sí, hay que hacerlo con encanto para que la gente viva agradable, que tenga un fin de semana que se pueda pasear, que pueda... Ahora que hay tanto niño, pues las abuelas, las mamás... Por eso cada vez viene más gente a vivir a Monflorite. Y esperemos que sigan viniendo. Barbacoa Municipal, eso me interesa, ¿eh? Pues eso es sinónimo de juerga, ¿eh? No, hombre. Chuletica. Hombre, ahora hace mucha calor, pero para esta noche... Por la noche. Para esta noche... ¿Has visto qué farolas tenemos ahí de Binaria? No nos podíais preparar... Eso intentará. Pascual. Chicos de la asociación y de la comisión de fiestas son unos fenómenos para esto de las barbacoas. Pascual, ¿esta noche chuletas o no? Sí, dice Pascual. ¿Que sí? Vale, pues está. Oye, y panceta también puede ser, ¿eh? Que va bien para el colesterol. Lo que toque, lo que toque. Pascualín, luego salgo en los programas comiendo. Pero es que el culpable eres tú, porque tú me mandas a hacer catas de cosas que voy a hacer, yo tengo que probar. Que levante la mano a los que les gusta el chorizo. Que bien os lo montáis en Monflorite. Hay que aprovechar, sobre todo en los días de verano. Que levante la mano a los que les gusta la longaniza. ¿Tú tienes apetito? Sí, un poquito. Sí, hemos estado además un rato jugando en la pista, que también nos la acaban de reformar. Y hemos hecho un poco de desgaste para hacer hambre. Apetito, porque mi abuelo, fíjate Pascual, te ha enseñado una cosa y yo siempre te enseño cosas nuevas. A mí también. Mi abuelo decía que el hambre no la conocemos. Gracias a Dios, gracias a Dios. Es apetito lo que tenemos, ¿eh? Me imagino que en algunos pueblos también habrá barbacoa. Pero tan bien montada y tan bonita como esta, pues no lo sé. Vamos a ver al parrillero mayor. Me va a sacrificar un poquico y si hace falta, pues te pruebo. Voy a probar. ¡Viva Monflorite! A ver qué te parece, qué te parece. Muy bien, muy bien. Estamos muy bien. Oye, esta noche nosotros hemos traído esto de la barbacoa, pero aparte de la barbacoa, tenéis un acto especial, ¿no? Sí. Hoy hacemos la fiesta de Plaza España de Madrid. Ah, sí, sí, sí. Sidra y calamares de Andalucía, bocadillos. Cuando vamos a la Plaza España siempre comemos todos bocadillos de calamares, ¿no? Sí, sí, sí. El tema del bocadillo de calamar es muy interesante, pero hay mucha cola. Está la cosa complicada. Voy a intentar a ver qué puedo hacer. Para entrevistar. Pascual, te quedas bien bocadillo. La luna se está peinando en los espejos del río. Llevaba yo un despiste tremendo porque Martina está aquí atrás. Me ha dicho no sé qué de la luna, yo digo, pero ¿qué dice esta criatura? De la luna labrada mucho el sol y se ha mareado. Y es que resulta que esta noche, ¿qué pasa esta noche aquí? El baño de la luna. El baño de la luna o tomar la luna, ¿no? Sí. Oye, qué bien peinado vas, ¿no? Sí. ¿Tú eres el ligón del pueblo? No. ¿Tienes alguna novia? Sí. ¡Ah! ¿Cómo? ¿Cómo que tienes...? Está aquí. ¡Eh! Pero no sois novios formales aún, ¿no? No. Sí. Os estáis conociendo, os estáis conociendo. Sois amigos, amigos. ¿Qué haces en verano en Monflorite? Pues salir mucho a la calle a jugar con mis amigos. O bañarme en la piscina a un buen chapuzón que nos hace falta. ¿Dónde prefieres estar? ¿En verano, en Huesca o en Monflorite? En Monflorite. Porque puedes salir con tus amigos sola, sin los padres. Y pues es pequeño y hay piscina. Y que la gente es muy amable. ¡Monflorite, Monflorite! ¡Todo el que viene, repite! Cuando llega la alegre mañana y la luna se escapa del río y el turito se mete en el agua. Y efectivamente me acaban de decir que cada vez hay más niños en Monflorite y me he enterado. Y doy fe, doy fe. Pues enhorabuena. Muchas gracias. Qué gozada tener niños aquí en Monflorite, ¿no? Pues sí, te da tranquilidad. Claro, claro. Sí, sí, haces lo que quieren y sin preocuparte. Pues nos alegra un montón de que os encontréis tan felices aquí en Monflorite y que encima traigáis niños al mundo aquí en Monflorite. Subid por montañitas, subid por escaleritas, por torres. Voy a hacer una cosa que está entre tirarme, que lo que te gustaría a ti es que me tirara vestido. Pero no lo voy a hacer. No, me voy a duchar vestido. ¿Tu nombre? Carla. Carla es muy importante. Cuando yo te diga, aprieta el botón, ¿eh? Espera, aún no, ¿eh? ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Estamos aquí en la Plaza Mayor de Monflorite, nos hemos encontrado con Gema, que me está contando una cosa fuera de cámara. Digo, esto lo tienes que contar, que te vienes a empadronar a Monflorite. Me vengo a empadronar, sí. Yo pasaba por aquí, me encontraba aquí una cámara. ¿A dónde vas? Pues a empadronarme, precisamente. Pues hoy he aprovechado mi día de fiesta para hacer esta gestión. Soy de Huesca, he venido con mi pareja de Zaragoza. Estamos aquí muy a gusto, muy tranquilos, muy cerca de Huesca. A un pasito, trabajamos en Huesca, o sea, subimos y bajamos, pero nos cae muy a mano y estamos muy bien aquí. Bienvenidos a Monflorite. Pues gracias. Venga, empadronarte. Ahí voy. Venga, hasta luego. Mira, aquí estamos, Toño, en la Escuela Infantil de Monflorite, Andarines, que ya lleva abierta desde el 2010. Ajá. Está muy bien. Vamos a ver el futuro. Hola. ¿Tenéis muchos niños aquí en Nuevo Corte? Pues sí, que tenemos bastantes. Ahora en verano hay algunos que están de vacaciones, pero estamos muy contentas. Solemos tener a lo largo del curso entre 20 y 25 niños. Os voy a enseñar el aula de los mayores. Tenemos dos aulas. Una aula de 0 a 2 y esta es el aula de 2 a 3. Estos son los más mayores que tenemos ahora. Decid hola, chicos. Y aquí os voy a enseñar el aula de los más chiquitines. Aquí está el aula de 0 a 2. Y aquí tenéis también a mi compañera María José. Muchas gracias. ¿Qué pasa? María José. Hola, María José. La cuadrilla de los bebés, sí. Sí. ¡Anda! ¡Dile! ¡Hola! Teniendo tantos bebés y tantos pequeños, ¿es que Monflorito tendrá un futuro prometedor? Pues sí, porque está creciendo con parejas jóvenes y... ¡Qué guay! Y las parejas jóvenes traen niños, o bebés, sí. Aquí estamos en el centro neurálgico del pueblo, que es el castillo, donde el centro neurálgico más bien de la cultura de Monflorite, porque aquí hay sala de exposiciones, hay sala de vídeo, se hace teatro. En concreto, ahora mismo tenemos en verano campamento de verano. Aquí está Macu. Bueno, Macu, cuéntanos. Dime. ¿Qué hacéis aquí en el castillo? Pues llevamos el campamento de verano, son cinco semanas, los niños son de 3 a 12 años, hacemos excursiones, hacemos juegos de agua aquí, que hay globos de agua aún de ayer, y hacemos actividades, que ahora, por ejemplo, estamos haciendo experimentos con los niños, en la otra sala con mi compañera Sara. Pues aquí entramos ahora en la sala. ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¡Hola! En la sala donde comemos, realizamos diversas actividades, hoy toca los experimentos y aquí está mi compañera Sara. Hoy experimentos con lo que me gustan a mí. Hola, Sara, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué experimentos estáis haciendo hoy? Bueno, pues estamos mezclando varias cositas. La idea de los experimentos salió un poco de algunos peques, porque nos gusta hacerles partícipe un poco de las actividades. Entonces, ellos han propuesto algunas cosas y hemos hecho algunos experimentos a largo plazo, pues como colocar, ¿qué tenemos por ahí medio escondido? Un huevo en vinagre, iremos viendo la semana que viene a lo largo de la semana qué es lo que pasa. Y luego estamos haciendo algunos más inmediatos. Pues estamos probando a poner un globo con agua cerca de una vela, a ver si explota o no explota. ¿Y esto de hoy del Petit Suisse? ¿Esto es un Petit Suisse? Eso que estamos haciendo del Petit Suisse va a ser un futuro volcán para luego. Tenemos preparado también un cohete, porque luego de aquí nos iremos a la plaza. ¡Aquí! Bueno, pues Antonio, cuéntanos la historia de este castillo. Bueno, Castillo queda lo que es el Torreón de Homenaje, la Torre Señorío. Este es de los señores de Gurrea, está datado en el siglo XIV, principios del XV, porque claro, señores, todo dependía del Castillo de Montaragón. Y luego posteriormente pasa a los duquesados de Villahermosa, y luego posteriormente ya, cuando esto está medio en ruinas, en los años 80, es cuando lo cede los duquesados de Villahermosa al Ayuntamiento de Montflorite. Sí, queda parte de muralla, porque digamos que todas las casas que están junto a la iglesia eran como casas del propio castillo, y la mayoría de las casas tienen las piedras del propio castillo, de la propia muralla del castillo, y de la ermita de los dolores, del monasterio, o sea, son las casas. Porque ni siquiera la iglesia, o sea, la iglesia no existía como tal en el castillo, existía en el monasterio, y cuando parece ser, o dice la leyenda, que con las clásicas gotas de los señores feudales, pues hizo, es como una capilla. La iglesia de Montflorite no es iglesia como tal, por eso no tiene una torre alta, sino que es simplemente una parroquia, una capilla. ¿Me enseñas la torre? ¿Has traído la llave? Sí, por aquí, por algún lado, la llevo, espera, 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 sí, aquí la llevo en el bolsillo. ¿Sabes que esto me vale? Es para que me vale a mí tomar los orzuelos, que tengo muchos orzuelos. A ver, a ver cómo se abre, a ver, a ver. Pues con palanca, chiquér, con palanca. Madre mía, qué llave. Está la hizo el herrero del pueblo, ¿eh? Esta chiqui no se pierde, ¿eh? Don Lorenzo. Esta chiqui no se pierde. Vale, sí señor. Pasar, pasar. Mira, Pascoy, para que no me salgan los orzuelos, no sé cómo se hace, se hace así. No sé cómo se hace, no sé lo que hay que hacer, pero con esta llave no creo que me salgan los orzuelos ya nunca. Ahora pasamos a las dependencias. ¡Oh! Como dice... ¡Oh, qué chulada! Este torreón, veis, tenía otro acceso, o sea, había acceso abajo porque anteriormente era torre, evidentemente no tenía tejado. Lo que pasa es que se ha hecho por el tema de humedades, es más factible el tema del tejado. Aquí se hacen exposiciones, el sábado pasado hubo una reunión de gente de corales, de varios pueblos de Aragón. ¡Qué bonito! ¿Qué montón de servicios da Monflorite a sus vecinos, no? Hombre, la verdad, sí, hay bastantes servicios. Lo que estamos viendo... La verdad que también tenemos varios núcleos, eh, que da servicios. Ah, es verdad que pertenecen. Sí, Monflorite como municipio, están las casas, también hay un núcleo, también tiene sus servicios, de centro cultural, de consultorio médico, de falta piscinas, pero claro, pues somos un núcleo pequeño, o sea, un ayuntamiento pequeño, están solo con las de Monflorite. Luego está también el núcleo de Pompenillo, también tiene sus servicios, y que también es más pequeño que las casas, y luego también tenemos dos castillos o dos bordas, como los castillos de Molinos y castillos de Pompié. Pero claro, también tiene su alumbrado, su agua potable, o sea que todo se les da servicio, todo cuesta, todo... Bueno, aparte también de todos los servicios que tenemos, tenemos el salón multiusos, que es más bien sede de la Asociación Cultural, pero de uso para todo el pueblo, donde está el polideportivo, que se hace en todo tipo de... sobre todo en la época de primavera, invierno, y... sí, primavera, invierno y otoño, que se hacen gimnasias, se hacen aerobis, luego está para uso de los niños, está para las fiestas, para comidas, para cenas, para festejos, para vermux, para todo... Multiusos. Multiusos, exactamente. También se cede mucho, porque lo tramita la Asociación, pues para tú quieres hacer un cumpleaños, una comunión, todo para gente de vecinos del pueblo, no hay ningún problema de utilizarlo. Antes se utilizaba más, que incluso tenemos un pequeño bar con hogar y todo, pero ahora a raíz de que ya tenemos bar-restaurante, pues la gente somos más cómodonas y nos vamos al restaurante que nos lo hagan. No podíamos dejar esta oportunidad de estar con Javier Salas, personaje ilustre de Monflorite, experto en deporte. Pues sí, ¿qué tal? Mucho, mucho, sobre todo muchos años, lo que pasa es que me ha gustado de toda la vida, a mí el deporte siempre ha sido lo que más me ha gustado, y bueno, pues sigo aquí, ahora estoy en un gran medio de comunicación como es Radio Huesca y Huesca Televisión, y bueno, pues me da la oportunidad de estar con equipos ya de élite, fíjate ahora este año con el tema. Estaba en primera con la Sociedad Deportiva Huesca, viviendo todo lo que es este equipo y el gran momento, el baloncesto, el balonmano, que hay más deportes en Huesca, el badminton, que también está, bueno, pues muchos deportes que también, aunque son minoritarios, pero que también requieren, digamos, ese seguimiento y que hay que estar encima de ellos. A ver, yo es que nací, a ver, aunque naciera en Huesca, pero como se dice vulgarmente, a los cuatro días cuando sales del hospital ya llegas a Monflorite y ya no me he movido, me he cambiado de casa y me he quedado aquí, me he quedado aquí, con que, bueno, pues aquí estoy muy bien y sobre todo, pues que está muy cerca de Huesca, que tienes que tener, tienes que tener, yo siempre lo alabo, siempre digo que es el mejor pueblo que hay aquí y luego ha aderezado ahora porque ahora ha venido mucha gente. Antes estábamos, pues, poca gente, los que vivíamos normalmente, pero ahora ha venido mucho por haber esas cuatro urbanizaciones, digamos, que tenemos aquí en el pueblo. Sí, tenemos badminton aquí, tenemos una pista aquí en el pueblo y hay mucha gente que juega a badminton, que lo recomiendo, que es un juego muy bonito, se cansa uno, pero bastante, aquí no tenemos pistas de padel ni todas estas cosas, pero sí tenemos de badminton y la gente, pues, bueno, lo hace muy bien. Aunque estemos aquí en el escenario con David Horta, secretario de la Asociación Cultural San Ramón, correcto, no vamos a ponernos a cantar y a bailar. A no ser que lo exija el guión. La Asociación Cultural, pues, nos dejamos de ser vecinos del pueblo que, de una manera o de otra, pues, en su tiempo, el tiempo que puede disponer, pues, nos juntamos, pues, para dar al pueblo vidilla, para que los niños estén aquí, estén a gusto en el pueblo y podamos hacer cosas que nos den una excusa para juntarnos y para disfrutar. Entonces, pues, bueno, estoy yo aquí y podría estar aquí muchísima gente porque prácticamente todo el pueblo forma parte de la Asociación Cultural. Pues, bueno, utilizamos eventos, pues, como pueda ser el Carnaval, la Navidad o el Halloween, pues, para hacer actividades. Este año el Halloween se nos desmadró y teníamos aquí que había venido gente de Huesca y todo y nos quedamos alucinados porque la gente se implica, le gusta y, bueno, y poco a poco, pues, todo el año, pues, vamos haciendo actividades. Tenemos las fiestas pequeñas, que por ahí por mayo, y luego tenemos las fiestas mayores, que siempre es la última semana de agosto, las fiestas de San Ramón, San Ramón o Nato, y, bueno, eso ya es una semana, intentamos hacer actividades todas las semanas, pues, con poquitos medios, pero con mucha voluntad de mucha gente, cada uno el poquito rato que puede o el mucho rato que puede invertir y, bueno, y entre todos sacamos un montón de actividades y, la verdad, que disfrutamos de las grandes fiestas. Bueno, pues, vamos a ver, yo no me voy de aquí porque hay que ver muchas cosas. Tenemos aquí a los cuatro costaleros. Tú eres el más joven, ¿no? Yo sí. ¿Cuántos años has llevado a San Ramón? Pues, ni me acuerdo ya. Desde 18, a lo mejor, no me acuerdo ya. ¿Toda la vida? Estoy encantado de llevarlo. Y es un orgullo y un honor. Es un orgullo muy grande para mí, al menos, sí. Te emocionas y todo. No, no, que es que es así. Es que es así, que es... ¿Y vosotros seguís con esa pasión y ese fervor a San Ramón? Sí, seguimos con la tradición, pese a que no somos muy de frecuentar la iglesia durante el año. Muy mal, ¿eh? La tradición del día 31 de agosto no se puede perder y yo, bueno, personalmente, siempre también es un día emocionante porque este mismo día hace años que me operaron y está mi madre, la abuela y por ahí también es emocionante. Pues, aparte, porque aparte de lo religioso, es el orgullo de ser de Monflorite, ¿no? Hombre, claro que sí. Es orgullo de ser de Monflorite. Bueno, ¿y las fiestas están yendo bien? Sí, por ahora sí. ¿Y esta noche? Esta noche tracao. Pero mañana no tienes que llevar a San Ramón. No, no. Solo se lleva el día 31. ¿Y hoy habéis dormido muchas horas o no? Sí, unas pocas. Pero hay músculo, a ver, saca músculo, a ver. Un poco sí que hay. Tú eres el más joven de todos, ¿no? Sí, dos añitos llevo. Pero escucha, con este pelopuncho, ¿qué va a decir San Ramón? Pues no sé, ya le daré un poco, si no. ¿Te hace ilusión? Sí, sí, es un honor. O sea que tú te sientes monfloriteño a tope. Hombre, un pueblo bien grande. Vale. ¡Y viva San Ramón! ¡Viva San Ramón! Padre, esta no es una celebración cualquiera, la del día de San Ramón. Es la de las fiestas. Por eso aquí estamos todos, porque son las fiestas. Que en realidad los habitantes de Montflorite, ¿qué es lo que piden? ¿Qué es lo que rezan hoy a San Ramón? Hoy, me imagino que muchas cosas. Le pedirán más, más de lo que puede dar, seguro. Bueno, que sea una ceremonia bien bonita. Muchas gracias. Igual, a ti y a todos. San Ramón consigue que los partos sean buenos, ¿no? Sean buenos, sean buenos. Bueno, cuando se acaba la misa, repartes los panes bendecidos y las frutas, las embarazadas que hay en el año en el pueblo, para que tengas un buen parto. O sea que será un parto cortísimo, gracias a San Ramón. Ojalá, eso es lo que pedimos. Pero estás ya, ¿no? Sí, ya cumplida desde ayer. ¡Uh, pues bueno! Va a ser muy deseado en el pueblo. Que sea, como se dice, que sea una hora corta, ¿no? Una horita corta. Gracias. Gracias. ¡A los cantares del coro celestial, Dios está aquí! ¡A Dios de los antares, alabemos como una felicidad! Y en estos momentos estamos aquí en el Bermud de Montflorite. Bermud oficial del día de San Ramón. Fíjense cómo entra la gente. Un día maravilloso. ¿Preparada para tomar Bermud? Sí, claro. Para eso siempre. Para eso siempre. Qué buen ambiente aquí en Montflorite, ¿no? Estupendo. Yo el primer año que estoy, porque no soy de aquí, soy de Extremadura. Ah, extremeña. Y la verdad es que me ha gustado muchísimo, ¿eh? Vamos, que estoy pensando hasta venirme aquí con mi hija. Bueno, oye, nunca se sabe, gracias. Sí, sí, nunca se sabe, de nada. ¿A la Bermud? Un poco. Y esta noche se usará a la juventud un poco tarde, ¿no? Yo creo que se espero, vamos. Si se porta bien la música también. Sí, sí, sí. Hay buenas orquestas, hay buen ambiente. Pascual, mira. Es que estoy harto. Aquí la Lupita no sale. Fíjate. Que me han dado todo el campo entero. Pero que aquí la Lupita no sale por ningún sitio. Es que yo, es que no hay manera de encontrarla. Me meto por los campos, me voy por las montañas, me meto en los ríos y Lupita nunca amanece. Estoy ya frito. Pero frito. Lupita, ¿dónde está la Lupita? Que es que ya, mira, llevo ya buen rato andando, ¿eh? Que llevo ya buen camino, pero Lupita aquí no aparece. Igual estaba aquí. Igual había venido aquí a ver estos patos. Pero Lupita no aparece por ningún lado, chicos. Yo no sé, yo no sé qué guía tenemos aquí con Lupita. A ver aquí, limpiezas, don Carlos. A ver si han visto por aquí a Lupita. A las buenas. A las buenas, perdonen que les moleste, ¿eh? Perdonen que les moleste. Muy buenas. Voy buscando a Lupita, como dice la canción. ¿No habréis visto por aquí una águila que haya venido aquí por Pompenillo? No. Si acaso, que se coma algún pato o algo. Claro, porque hemos visto los patos. Sí, sí, no, no, pero no hemos visto. ¿Y aquí qué hacéis trabajar? Esto de limpieza, don Carlos, a mí me suena, ¿eh? Sí, señor. Llevamos una empresa de limpieza así, de mantenimientos. ¿Y hace muchos años que...? Pues unos 22 años, desde el año 96. Sí, ahora estaremos unas 24, 25 personas. Ajá. Entre, bueno, llevando colegios, comunidades, oficinas, garajes, cristales, abrillantados. Bueno, un abanico de servicios es amplio. Hacemos doméstico, industrial, integral, bueno, limpiamos todo lo que nos dejan. Claro, exactamente, porque yo siempre digo, esto de limpiar a mí sí que me gusta que estén las cosas limpias, pero claro, todo lleva su esfuerzo. Pues sí, la verdad que sí. Y ahora, en los espacios grandes, sobre todo aquí, que ahora con estas máquinas, ¿no? Bueno, pues, exacto, sí, tenemos línea de fregadoras, tenemos alguna barredora, tenemos hidrolimpiadoras, bueno, todo lo que se precisa, pues, para dar el mejor servicio para los clientes. Oye, pues a mí me interesa, porque igual tendría yo que limpiar una cosa, igual me enseñarías algún trabajo de los que habéis hecho, ¿o qué? Si quieres, nos acercamos en el momento que tengamos todo cargado, nos acercamos y veis cómo funcionan las máquinas. Soy el número uno. Oye, Pascual, el Carlos este, don Carlos, no nos ha engañado. Mira, es que llevo aquí un montón de rato limpiando y no amanece. Ay, yo limpiame esto y os llevaré a ver por ahí trabajos y no ha vuelto. Don Carlos, ya tiene usted esto. Mira cómo he dejado esto, ¿eh? Para comer sopas, para comer sopas. Bueno, Santiago, otro día ya te demostré que soy un figurá, te limpié la entradica. Vamos en un garaje y esto empezarás. Todo recto, llego, doy la vuelta, vuelvo a venir, doy la vuelta, un cirzax. Ah, vale, vale. Es un cirzax. Pero claro, y los laterales, ¿y qué? Los laterales, también más con cuidado y la misma aspiración. Oye, Santiago, déjame probar que a mí esta faena me gusta, ¿eh? Esta maquineta me va. Santiago, te das cuenta que mi trozo ha quedado más limpio que el tuyo, ¿eh? Hombre, por supuesto. No, 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 que el experto eres tú. Oye, pero que yo decía, fíjate, ¿cómo se queda esto de limpio? Claro, digo, fíjate que estas veces cómo fregan. Pero claro, esta máquina... Y el saberla llevar. Y saberla llevar, efectivamente. Que oye, que sois unos profesionales. Además, fíjate, que en el garaje de mi casa, cuando os vais, es que se queda incluso olor a primavera. Claro, porque echamos un ambientador. Una maravilla. Lo decimos de todas maneras. Con don Carlos queda todo... Don Limpio. Exactamente. Don Carlos, Don Limpio. Queda como una patina. En Huesca tenemos Monflorite allí pegado. Y deberíamos venir a estos pueblos tan cercanos, más a menudo, a ver lo maravillosos que son y lo bien que se vive aquí, lo bien que tratáis a la gente aquí. Sobre todo a la gente. Porque nos habéis tratado de maravilla. Aquí he intentado resumir, pues, algo de las señas de identidad que tú, como buen guía, nos has ido diciendo. Y a ver si lo he hecho bien. Tiene aeropuerto y castillo. Monflorite es de impresión. La Virgen de los Dolores lo cuida con San Ramón. Sí, señor. Sí, señor. Te ha probado, ¿no? Muy bien. Pues, Antonio, muchas gracias por todo, por vuestro cariño. Y, bueno, ya lo saben, aquí tienen... Aquí tenéis vuestra casa. En Monflorite tienen su casa. Un pásico de Huesca. Un pásico. Gracias. Hasta siempre. ¡Vengan a Monflorite! Con el apoyo de Huesca La Magia y Diputación Provincial de Huesca.